¿Qué pasó señores? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo te pregunto, ¿qué le pasó a Trejo? Pues yo cuando intenté preguntarle al final del partido, lo notaba con el rostro duro, de molestia, y ahora ha regresado aquí a la sala de conferencia del estadio universitario, como fue el domingo, solo un breve comentario del partido, su opinión, no acepta ninguna pregunta, por ahí algún colega le intentó preguntar a la distancia que si hoy iba a poder dormir tranquilo, es una postura, a mí me parece que no es la correcta del técnico del club que representa la universidad. Estamos de acuerdo. Me parece que debe de salir, y tal vez el adjetivo no sea el correcto, enfrentar, pero sí aceptar los cuestionamientos de parte de la prensa. O explicar qué tanto mejoró el equipo, decir a la gente en qué subió, en qué bajó. A mí el pretexto de que tiene ahí en el vestuario a Bora Milutinovich me parece ridículo. ¡Grosero! Me parece ridículo de que no acepte las preguntas de los colegas, de nosotros, porque tiene a Bora, a Bora lo podrá ver mañana, pasado. ¡Hoy toda la noche! Hoy la gente necesitaba saber qué opinaba del partido, si realmente con este partido le va a dar calma para trabajar para el fin de semana, si va a sentar a Picolín, el central, con los dos cambios que hizo. Me parece que esas eran las preguntas al técnico que ha optado desde el domingo pasado por no hablar, por no aceptar ningún cuestionamiento, ninguna pregunta, sólo da su opinión del partido y se acabó. Hoy el pretexto a mí me parece ridículo de que por qué Bora lo está esperando en el vestuario. Como tú dices, tiene toda la noche para tomarse un café con Bora. Y si alguien sabe de política y cómo comportarse ante los medios y lo que representa ese banquillo de Ciudad Universitaria es Bora y entendería perfectamente, como dice Abraham, la situación de esperarlo 10, 15 minutos. Ahora, la pregunta no será que él ya no se siente entrenador de Pumas, que ya se sabe que no es entrenador y que lo que pase el sábado pues prácticamente estará terminando su ciclo al frente del club universidad. Exactamente, porque hoy compró tiempo, hoy compró bocanadas de aire de aquí al sábado. Sí, y vamos a ver, vamos a ver si le alcanza o no, porque hoy yo creo que una pregunta obligada era ¿qué valor darle a esta victoria de Delfines en la Copa? O sea, al final esta victoria es la que les da esa vida artificial a Mario y a José Luis Trejo en el club universidad. Sí, y habrá que también, o las preguntas de esperada es ¿qué tanto este equipo se acerca al que puede sacarlos del hoyo? O la que decía Juan Carlos, si equipo que gana repite, así de simple. Exactamente. A Romagnoli y a Piccolín en la central con las dos modificaciones que hizo. Dijo, nos vemos en la semana, al final habrá que ver si de aquí al partido, antes del partido contra Tigres, el profesor José Luis Trejo acepta preguntas. Ahora, ¿se pueden ver? Ahora, ¿no creen ustedes que abre otra trinchera, que abre otro punto de crítica? Otro frente. ¿Abre otro frente? Sí, claro. Sí, porque yo estoy de acuerdo contigo, Luis, en lo que decías. Yo no sé si probablemente el señor ya no se sienta técnico de los Pumas, porque hoy compró nada más simplemente el pase para dirigir el partido contra los Tigres. Si no le gana a los Tigres, ese mismo sábado tendría que presentar su renuncia o tendría que salir alguien el domingo a correr lo de los Pumas. Sí, pues a ver qué pasa. Así que queda aquí esa situación. Segundo partido consecutivo del entrenador de Pumas, que solo emite un comentario mínimo, no más de un minuto, minuto y medio, y no acepta preguntas de los medios de comunicación. Gracias.